Muy buenas consoleros, consoleras, peceos y peceras, bienvenidos a esta videoreacción por mí sobre el videoclip del verano 2014 creado por Alex Givaja, el Paris Hiddole Español. Ah, perdón. ¿Qué decir sobre ello? Pues yo no conocí a esta persona, la he conocido a raíz de su noticia de hace unos días, que la he leído hoy, sobre que es más de Pepe que de Pablo Iglesias. Es una persona normal y corriente de Madrid que vive bien, normal, pero su elegancia y su estilo de vida pues la lleva siempre por delante, sin importar lo que digan los demás ni nada, incluso hay personas que la han intentado copiar y ha tenido mucha suerte con ello. Es una persona que es un ejemplo, seguí en parte de lo que muchas personas no saben hacer con su vida y esta persona pues totalmente ha salido y rompiendo desde los 15 años. ¿Cuánto año tenía? La 25 creo, o por ahí tenía. Total, que es una persona que no le importa una mierda, que le importa una mierda, perdón, todo lo que ha dicho la gente y ha sido su forma. Ese es lo que le ha llegado a día de hoy. Esta es una persona que donde tiene su ego, es un ego bueno, un ego sano, que dice pues yo, mira, yo he visto así y es lo que hay, yo soy yo, me da igual lo que te guste, lo que no te guste, tu moda, no sé cuánto, yo soy yo y aquí estoy, ¿sabéis? Y aquí a su propio estilo de vida, hay gente que le hace más gracia, hay gente que se lo toma más en serio, en fin, ahí os pide de todo gusto, ¿vale? Bueno, pues yo voy a hacer una videoreacción de su videoclip del verano. No voy a poner videoclip, por si pretén estar y todo eso, voy a poner nada más el audio de fondo, ¿vale? Vosotros, el videoclip se llama Sexy Sumer, ya vamos a estrenar Sumer y todo, eh, de free. Pues nada, vamos. Mira, ya empezamos, eh. Con su chihuahua y todo, tienes dos chihuahua y un pastor de más, ya, los dibujos, madre mía, ¿cómo estás, eh? Ahí, él se pone falda y va a 5 veces como una chica, con ropa así militar, ya, empieza a dar a ir a otro lado, mira. Madre mía, madre mía, parece que salen los... sin camiseta y todo, eh. Igual por Sexy, sacándose fotos selfies, eh. Madre mía, y no sale emoticono y cosas del WhatsApp, eh. Sexy Miami. Oh. Y tú no estás metido hace más no sé mismo, eh. Sexy Moralea, eh, comilla, eh. Haciendo zoraitos putres. Ahí estás, tu suscriptor y demás en Twitter. No te las elukiti y esa farsa mezclada con Miku, eh. Y un unicornio roza por ahí todo, eh. Y el iPhone cazaría. Madre mía. Madre mía. Yo no sé quién habrá creado este videoclip. Ya, ahí me dice que el rancio es, eh. Mis cagolas, hostias. Yo creo que este hombre se merecía algo más que esta mierda, vamos. Y esto es un multicolus color y todo haciendo lo mismo, otra idea. Todavía las elukiti. Ta. Y me imagino que habrá hecho también para llamar la atención, pero vamos. Que un poco... En los años noventa, mira, esto hubiese sido la hostia este videoclip, pero a día de hoy ve algo así. Y coño, que es tu videoclip. Ojo. Ojo. El iPhone, el iPhone te lleva un iPhone blanco. ¿Y por qué ha pasado el no negro? Después de hacer tan él y todo. Cuerpo ceci, ya está. Se ve que le han puesto un ventilador enfrente bailando. A ver, uy ya. En pelota otra vez y todo, eh. Estoy ya. Pozando para ti y todo, eh. Para todos nosotros, eh. Ya. En plan sireno y todo encima de un iPad, eh. Madre mía, sireno como Haruka y todo, eh. Yo entiendo que esto la ha hecho también en plan cachondeo. En plan cachondeo, porque tanto My Street por todos lados, del iPad, del iPhone, la de Hello Kitty, los memes y todo eso. Pero yo también entiendo que la ha hecho con todo el sentido humor del mundo. Madre mía. Hombre, la verdad es que hay cosas peores, ¿no? Hombre, está. Es un poco chocante, ¿no? Pero vamos. Tampoco el tío no es que cante, no es que su voz sea horrible. Está bien, normal. Pero el videoclip, el fondo y el malo quemada al raya, ¿no? Y ya está, se acabó. Pues no sé. No sé. Debo haber salido estas cosas de los infiernos, de los siete infiernos y todo eso. Pero bueno, que tampoco, mira. Que no sé, que es un tío de su casa, ¿sabes? Que no es un tío malo ni nada. Que por lo menos, mira. No hace reír ni cosas de esas y pasarlo bien. Y dice, mira, pues el tío está ahí con sus cojones, ¿no? Olé. Y ya está. Nada más que decir. ¿Vosotros qué opináis de esto? Yo no opino ni bueno ni malo. Opino normal, que está bien. Pero lo que no me gusta es que eso está muy desfazado. Es lo que he dicho antes. Los años 90, eso, por ejemplo. Eso hubiese dicho, uno, hostia, qué pelotazo. Aunque sea lo más cursi del mundo. Pero, madre mía. Ahora sí, yo veo el iPad. Veo el iPhone por ahí. Veo los iLoo Kitty. Funciona con Miku. Veo los unicornios. Rosa y demás. Yo digo, hombre. Esto es evidentemente el videoclip. Y la he creado de fase total y de cachondeo. Y para divertir a la gente. Pero, madre mía. Ojo. Yo creo que por lo menos un poquito más de calidad o algo. No hay cireno en plan jarruca. Madre mía, cómo está el patio. Y nada, habrá que decir este hombre ve frito. Capaz de dos. Y nada más, chavales. Espero que así conozcáis la canción del urano. Y compartáis mi sufrimiento. Hasta la próxima, chavales. Suscríbete, dale a like, compártelo. Si también comentas con pasión te contestaré. A la de una, a la de dos y a la de tres.